No, no quiero ser, no sé lo que, y no se forman Y si no eres tú, no eres el que, que por ti yo, si me suena Ayer, tú acabo, no quiero más, si me muestas, si me muestras Me lo miras, hasta en tu lugar Aquí, con el calor, ese matón, me lleva la felicidad Y si no eres tú, no eres tú, no eres tú Y si no eres tú, no eres tú, no eres tú Gracias